a los que rechaza el sistema monetario internacional, a los hambrientos que atraviesan el mar de África para adentrarse en la hermosa Europa, a las legiones de haitianos indocumentados en balsas quebradas buscando dignidad, a los que ahorita están cruzando el Osumacinta y el río Bravo, a los que no murieron bajo el frío y el calor del desierto de Sonora y los que pasaron escondidos en las cajuelas de los carros por las garitas de California, Arizona, Nuevo México y Texas sin que fueran olfateados por los perros maestrados del sistema, los que dejaron sus caminos, sus madres, sus novias y sus hijos en sus lugares de origen, los que siempre son ignorados por los gobiernos de sus naciones, los que no dejaron posesiones sino sólo un alegre recuerdo de sus pueblos por el cual llorar a solas, los que morirán soñando con su gente y con su historia, los argentinos, colombianos, venezolanos, los catrachos, los cubanos, los chapines, guanacos y mexicanos, bienvenidos a la mesa del tío Sam, aunque a él no le guste, ustedes son los que le harán el maquillaje, le cambiarán las naguas y le harán el amor a la escurridiza y ufana estatua de la libertad, bienvenidos sean mis hermanos indocumentados a la América de sus sueños.